Bueno, diversas reacciones ocurrieron ayer en el Congreso de la República, donde por falta de diputados no se pudo realizar la sesión para ratificar el estado de calamidad. Después de que la Junta Directiva del Congreso decidiera enviar la apreciación del estado de calamidad nuevamente a una comisión, ha ocasionado que diputados cuestionen la transparencia de los gastos y compras que se realizan bajo el concepto de compra directa. Según los legisladores con la figura del estado de calamidad, la fiscalización se hace muy difícil porque no es necesario que se suba al portal de Guatecompras. Vamos ahora a hacer más compras por excepción, no van a pasar licitación, van a tener la libertad de comprar al precio que quieran y como quieren. Y eso uno se pregunta, ¿realmente irá al pueblo? La gente sigue viviendo fuera de sus casas en muchas de las localidades, no tienen ayuda del gobierno, pero ellos van a comprar ahora por excepción para poder ayudar a la gente. ¿Por qué esperar tanto tiempo si se supone que el presidente se comprometió en el momento en que se suscitó el problema de ayudar a la gente de la manera más pronta? El día de ayer fue una maniobra sucia, fue una maniobra sucia porque convocan a los diputados, muchos diputados de la bancada patriota no asisten, o sea, llegan al pleno pero no ponen asistencia para que prácticamente de un momento a otro pase el estado calamidad a una comisión. Por ello, aseguraron que citarán a los funcionarios encargados de la reconstrucción al Congreso para que detallen los gastos y compras que se han tenido en estos meses. Bayron Ramírez, Azteca Noticias. Bayron Ramírez, Azteca Noticias.